¡Para Ranta! ¡Para Ranta! ¡Ay! Hoy les trae unos ricos tembleques en forma de arbolito de bebida que son una chulería. ¿Y quieres ver qué vamos a hacerlo? Pues vamos ya. Y estos son los ingredientes. Necesitamos dos latas de leche de coco. Yo estaré utilizando tres cuartos de lata de crema de coco. Velas tazas de azúcar granulada. O también puede usar leche condensada y sabe súper rico. Tres cuartos de taza de maicena o de féculo de maíz. Una cucharadita de vainilla. Y una pizca de sal. Para el té de especias necesitamos dos palitos de canela. Aproximadamente siete clavitos de olor y dos estrellitas de anís. Y empezamos. En una ollita con una taza de agua vamos a añadir los dos palitos de canela. Con los siete clavos de olor y las dos estrellitas de anís. Y esto lo vamos a poner a fuego alto hasta que comience a hervir. O por lo menos cinco minutitos. Una vez que ya estéis viendo y han pasado los cinco minutitos aproximadamente. Retiramos del fuego y ya tenemos nuestro té de especias listo. Y ahora en una olla más grande vamos a añadir una lata de leche de coco. Junto con las tres cuartos de taza de maicena. Si se fijan todo este procedimiento lo estoy haciendo fuera de la hornilla. Y esto tenemos que moverlo muy bien hasta que no quede ni un solo grumito. Esto se hace para que el tembleque no se ve el pelote. Ahora una vez ya no tengamos ningún grumito. Vamos a continuar añadiendo el resto de los ingredientes. Empezamos añadiendo el té de especias con la ayuda de un colador para que no nos caigan nada adentro. Y con el batidor fitness vamos a incorporar esto muy bien. Le añadimos la otra lata de leche de coco. Y ahora le vamos a añadir los tres cuartos de la lata de crema de coco. Más o menos ahí. Le añadimos la media taza de azúcar. Si usted le hace un poquito más dulce le puede añadir solamente un cuarto. La pizca de sal. Volvimos con el batidor fitness y vamos a incorporar todo esto muy bien. Y ahora llega el momento de llevar todo esto a los niñas. Vamos a poner a fuego mediano. Y hasta el momento de sacar mollero. No puedes parar de mover esto. Así que bótate con el batidor fitness. Jeje. Esto más o menos como por ocho minutitos. Piensa uno tal vez que se va a morir. Jeje. ¡Ay señor! Esto se hace eterno. Jeje. Como ven ya la maicina está haciendo su festo. Ya se está poniendo espesa. Una vez usted ve que ya comienza a servir. Ya esto está gelie. Otra forma de saber estar listo es con la prueba de la cuchara. Si usted pone la cuchara en la mezcla de tembleque y se le queda pegada la cuchara. Es que ya la mezcla de tembleque está lista. Y llegó el momento de pasarlo a los moldes. Yo estaré utilizando este molde de silicón que en forma de arbolito. Mayormente yo lo utilizo para hacer un bizcochito en forma de arbolito para navidad. Pero esta vez vamos a hacerte a bleque. Jeje. Y le voy a dejar el link en los comentarios y la biografía por si desean comprarlo en una tienda mía de Amazon. Como vieron puse el molde en una bandeja para que se me haga fácil transportarlo para la nevera. Cuando ya los tembleques estén listos. Y con la ayuda de la cuchara en un escudo de mantecado vamos a comenzar a llenar los moldes. Yo solamente voy a hacer como 5 arbolitos porque también quiero hacer algunos en vasitos. También puede ponerle un poquito de agua a los moldes antes de poner la mezcla de tembleques para que así se haga más fácil desmoldarlo. Pero con este molde de arbolito realmente no hace falta echarle agua. Desmontar súper fácil. Una vez ya tengamos toda la mezcla de tembleques, un molde o un vasito o el base que voy a utilizar. Lo llevamos a nevera mínimo 2 a 3 horitas. Ya pasaron aproximadamente como unas 4 horitas. Y voy a desmoldar los arbolitos para que ustedes vean. Volteamos el molde con la bandeja. Sacamos el molde y miren qué chulería. Miren como tiembla esto, qué chulería. Ay, otro de yabú. Eh, 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 eh. Para ponerlos el bonito voy a ir utilizando estos cartoncitos de color dorado que son una chulería también. Y esto es muy fácil, con la ayuda de unos patalones cuchillos los levantamos por debajo y los ponemos en el cartoncito. Miren qué chulería. Y mira como tiembla, mira como tiembla. Vamos a ver tembleca, 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 tembleca. ¡Alexa! Perdón, solo quería ambientar la cosa. Sí, claro, te estoy velando. Miren qué chulería. Ayer solo falta tirar un poquito de cana en la capota. Se dejamos cartas de arriba por todas sus partes y ya estamos terminando. Y miren qué chulería están quedando. Ahora solo falta buscar una estrella de alí y capoteamos. Las estrellitas más lindas que tienen en la bolsa de alí se las ponemos arriba. Porque en verdad que vienen hechas gofio. Y ahora sí. Miren qué chulería. Ya terminamos. Esto quedó techo. Sin decir lo riqui y lo clamosos que quedan estos tembleques. Y mira como tiembla, mira como tiembla. Alex, ¿sabiste qué lindo me quedaron? ¿Te quedaron igualitos? ¿Cómo que igualitos? ¡Látelo otra vez! Igualito que tu panza, jajaja. ¿Qué? Lo que me faltaba. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Si pueden darle like, compartir, se los voy a agradecer. Hasta la próxima. ¡Chao! 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 ¡Chao!